¡Muy buenos días familias y en especial a nuestros mayores! ¿Qué tal estáis? Una semana más, desde la Asociación de Alzheimer de León, seguimos proponiéndoos actividades y para que continuéis estimulando las capacidades cognitivas, hoy queremos proponeros trabajar la memoria. ¿Os animáis? ¡Vamos a ello! Como sabéis, la memoria es la capacidad cognitiva que nos permite retener y recuperar información, por lo que a través de la memoria podemos recordar hechos que ya han sucedido y conocimientos que adquirimos en el pasado. En vídeos anteriores os hemos explicado que existen distintos tipos de memoria y, por lo tanto, distintas formas de trabajar esta capacidad. Hoy queremos centrarnos en la memoria semántica. La memoria semántica es el tipo de memoria que nos permite generar conocimientos. Es decir, a través de la memoria semántica podemos recuperar y retener los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, para que os resulte más comprensible. La memoria semántica comprende toda la información que tenemos sobre acontecimientos, conceptos, lenguaje. Recordar qué es un río, cuáles son las provincias de Castilla y León o los nombres de las cordilleras son ejemplos de memoria semántica. Y hablando de memoria, ¿os acordáis de cómo se aprendía antes en la escuela? Los nombres de los ríos, la tabla de multiplicar... Para todo existía una canción, ¿verdad? Pues bien, hoy vamos a trabajar la memoria semántica recordando aquellas cosas. Y para ello vamos a proponeros tres ejercicios. Estad bien atentos. El primer ejercicio consiste en recordar los principales ríos de la provincia de León. Para ello tenéis que anotar todos los que recordéis y escribir algo de cada uno de ellos. Por ejemplo, zona en la que nacen o localidades por las que pasan. Luego lo veremos. El segundo ejercicio que os queremos proponer es recordar las distintas zonas o comarcas de la provincia de León. De cada zona tenéis que escribir alguna localidad y algo característico de ellas. Ánimo, que es muy sencillo. Por último, el tercer ejercicio se trata de hacer un pequeño repaso por las distintas cadenas montañosas de nuestra provincia y tratar de ubicarlas. ¿Difícil? Vamos a ello. En primer lugar, vamos con los ríos. ¿Cuáles habéis recordado? Yo he anotado. El esla, que nace cerca de la uña y desemboca en el duero. El Porma, que nace en la zona del puerto de las señales y pasa por Puente Villarente. El Torío, que pasa por León. El Bernesga, que nace en la zona del puerto de Pajares y pasa por La Robla y León, entre otros. El Órbigo, a su paso por Hospital de Órbigo y Afluente de Lesla. Y el río Sil, que nace en la zona de Babia y cede sus aguas al Niño. ¿Qué tal ha ido? Vamos ahora con las zonas de León. Tenemos Picos de Europa y su queso de Valdeón, montaña oriental y zona de Riaño, montaña central con las cuevas de Valporquero, babia, luna y omaña, la ciana, la comarca del Bierzo y su botillo, la cabrera, la maragatería y astorga con sus hojaldres y chocolate, zona del páramo y el Órbigo, los oteros y tierra de campos. ¿Las teníais? Vamos ahora con las cadenas montañosas de nuestra provincia. ¿Cuáles conocéis? Yo he anotado Picos de Europa, montaña central y oriental leonesa, montaña de Babia, luna, omaña y la ciana, la sierra de los ancares y los montes de León con el teleno como protagonista. ¿Qué os ha parecido este ejercicio? Si os ha resultado complicado, podéis adaptarlo a otros conceptos más sencillos. Da igual, lo importante es que trabajéis vuestra memoria. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la próxima.